¿Qué tal? Un saludo a guerreros aztecas. Tenemos lío aquí en Barcelona. Recordemos que el 30 de junio se va Xavi Hernández y la posibilidad de que Rafa Márquez suba al primer equipo es poquita. Soy sincero, Rafa Márquez sólo podría llegar al primer equipo si Xavi Hernández no se va o se va antes del 30 de junio. Es decir, si en dos o tres semanas, por ejemplo, Xavi Hernández dijera bueno, me voy y ya no quiero estar más en este proyecto, entonces automáticamente Rafa Márquez subiría al primer equipo. La posibilidad de que sea después del 30 de junio es muy poca porque el FC Barcelona va a buscar ya un entrenador con más experiencia. Recordemos que Rafa Márquez apenas lleva dos temporadas entrenando al Barça Atletic. Pero veamos lo que dijo Rafa Márquez después del partido, que esas palabras no han gustado mucho a los directivos del FC Barcelona. Bueno, yo creo que es una lástima que hoy el primer equipo haya tenido esta derrota, pero yo creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a que termine el torneo para escoger al técnico que ellos decida. Está en sus manos, yo seguiré preparándome obviamente, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos, así que bueno, es parte del proceso y bueno, llegará en su momento si me tiene que tocar. ¿Y si llega estarás contento por ello? Hombre, aquí no, ¿no? Pero lo más importante es que enfocarme y seguir preparándome porque apenas llevo, es mi segunda temporada como técnico, ¿no? Así que intentaré seguirme preparando para que cuando llegue el momento y poder estar igualmente lo mejor preparado. Yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, ¿no? Y si llega en ese momento, obviamente intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible. Y el que no nos tiene acostumbrados a fallar es Santi Jiménez y ayer falló un penal que dejó el empate a cero frente al Puenti y por lo tanto no pudo conseguir la victoria y se va a 12 puntos ya del PSV de Irving Lozano. Y el que se ha despedido del Genk, aquí tenemos las imágenes, es Gerardo Arteaga que ya viaja para México para fichar por Rayados. Suerte Gerardo Arteaga en tu nueva andadura. Mi hermano, yo tengo partido con mi hermano. Gracias. Mi hermano, yo tengo partido con mi hermano. Mi hermano, yo tengo partido con mi hermano. Lo siento y tengo hakká 열�ngas. Yo soy un pequeño hermano. Cué чего lo hacemos con mi hermano. Gracias. Gracias.